¿Qué es la familia de Tampico? Este incendio, cuya situación le ha cambiado la vida drásticamente a partir de este pasado jueves, cuando se registró el incendio en su hogar. ¿Necesitan ayuda? Sí, porque también lo que tenemos ahorrado para Navidad, para los regalos del niño, se quemó, se quemó, todo se quemó. ¿Hasta dinero que tenemos guardado? Sí, tenemos dinero guardado para comprar los regalos y la cena, ¿verdad? Y pues todo se nos quemó. ¿Qué perdieron? Prácticamente todo, ropa, muebles, camas, documentos personales, aparatos eléctricos y electrodomésticos, por lo que actualmente se encuentran viviendo en casa de un familiar en la colonia Luis Donaldo Colosio, también de esta ciudad. Este, hubo un cortocircuito y apenas íbamos saliendo en la mañana y pues nos avisaron, ¿verdad? Que se estaba encendiendo la casa. Pues ya cuando llegaron, llegó mi hija, ya no estaba, estaba absolutamente todo quemado. Si usted desea ayudarlos, puede comunicarse al número de teléfono celular 833-337-5889. Cualquier apoyo será más que agradecido. En CD Channel, en contraste la noticia.